¡Gobernamos para cambiar la vida de las personas! ¡Gobernamos para cambiar la vida de las personas! ¡Fuerza! ¡Adelante! ¡A ganar! Y os dejo con el hombre que va a cambiar la vida de la gente con un amigo, con un compañero, con Pablo Zuruaga. ¡Adelante! ¡Fuerza! Amigos y amigas, hemos venido a escuchar a nuestro secretario general, a nuestro presidente, al que seguirá siendo nuestra fuerza y nuestras fotos serán para él, para que siga siendo el presidente del gobierno de España. ¡Adelante, Pedro! Don Pablo, la comunidad que sientes, que sientes en tu corazón y por la que dedicas tanto esfuerzo, tanto trabajo y tanto sacrificio personal. Eso es evidente. Pero os diré una cosa. No es menor el orgullo que siento de ser secretario general del Partido Socialista de España. No es menor. ¡Movilicémonos! Si dotamos, ganamos. Y si dotamos, gobernaremos cuatro años por el bien de este país, por su justicia social, por su convivencia y por su limpieza. ¡A por ello! ¡Gracias! ¡Gracias!